hola amigos de recetas hoy vamos a dar una idea de cómo preparar un brunch a pesar de que es una actividad súper común en eeuu y ya en muchos países el brunch tiene origen en el reino unido y consiste en un desayuno tardío su nombre es la combinación de las palabras breakfast desayuno y lunch almuerzo así que es un refrigerio que tiene que ser bien reforzado el menú puede variar pero generalmente se sirven salchichas tocino frutas jamón huevos pancakes tostadas waffles embutidos mermeladas jugos quesos tés cafés y diversidad de panes también los hay saludables con leche de coco almendras cereales aguacate ensaladas en realidad puede hacerse a media mañana o media tarde esta es una idea de varios platos que se pueden servir aquí tenemos tres de los cuales se encuentran la receta en el canal dedo de queso mimosa que es un cóctel suave y unos rollitos de pan con mermelada de manzana azúcar canela que nos pueden servir como post entonces tenemos este con café mimosas los rollitos de pan con mermelada de manzana huevos con salchicha tocineta y maizitos frutas dedos de queso yogur cereal jugo de naranja queso panes tostadas mermelada de pan y una tablita de quesos y jamones todo va en cuestión de gustos y en su imaginación